Tírame, 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 tírame Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Me tira besos, como bazooka, tremendo culazo, ay que calor. Bajo hasta el suelo y no pido perdón, papi, quítame el sol, tremenda fritanga, por si tiene hambre, quiere mi amor. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Que a ti te gusta, cuando lo hago lento, guacho yo lo siento, yo no pierdo tiempo. Me guardo la pistola, debajo de la falda, no quiero dinero, no me hace falta, cuando me preguntan si lo hago gratis. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Si tu sicaria, ya tu sabes, con la nina, Yuti Brain. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, 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 hab